Bueno, buenos días mis amores, espero que estén muy bien allá en casita. Vamos a empezar. Ayer nos quedamos por la página 62, ¿sí? Así que busquemos todos nuestra página 62 y los que no tienen libro, bueno, recuerden que trabajan en su poder. Página 62, 6-2. Bueno, si ya estamos en nuestra página 62, vamos a recordar cuáles eran los puntos cardinales, ¿sí? En el lado de la derecha, ¿derecha qué punto cardinal era? Entonces, en la parte del lado izquierdo tenemos el este, lado derecho, perdón, este, lado izquierdo, oeste, lado enfrente, norte y lado atrás, sur, ¿sí? ¿Quedamos claro con eso? Ok. Sencillas indicaciones podrás orientarte en tu comunidad usando los puntos cardinales y la trayectoria del sol. Estos puntos evitan que las personas se pierdan o desorienten. Eso. Mañana observan el lugar por donde aparece el sol. Donde vivimos, podemos orientarnos cuál es el este, viendo en la mañana por dónde sale el sol, ¿sí? Por dónde sale el sol y ahí ya vamos a saber que ese es el este. Luego, luego, ponte de pie y estira tus brazos de manera con, de manera que con la mano derecha señales ese lugar. Este punto cardinal es el, es el este, es decir, que el sol siempre aparece por el este. Muy bien. Bien, es poder. Ok. Era lo que decíamos que, acá también tenemos que dice que nosotros cuando vemos de dónde sale el sol, tenemos que poner, por ejemplo, allá sale el sol, nos tenemos que parar y ponemos así estiraditos, ¿sí? Con nuestros piecitos juntos y saber que a la derecha allá sale el sol, ¿sí? Que es el este. Que siempre va a salir el sol en el este. Ok. Al mismo tiempo, con la mano izquierda señalas el lugar opuesto, es decir, el oeste o el sol siempre se oculta por el este. Muy bien, bueno, entonces aquí en lo que nos acaba de leer dice que el sol se oculta al lado contrario del que sale, ¿sí? Acá en nuestra mano derecha tenemos el este. Entonces, sabemos que ya por la tarde el sol se va a ocultar en el oeste, ¿sí? Que es en nuestro lado izquierdo. Igual, si ustedes quieren orientarse por la noche, ¿sí? Ya por la tardecita, cuando el sol se está ocultando, este, miramos el lado donde se está ocultando, lo señalamos con nuestra mano izquierda, nos ponemos así rectecitos con las manos estiraditas y sabemos que el lado izquierdo es el oeste, entonces ya sabemos que enfrente es el norte, atrás el sur y el lado derecho al este. Ok. Frente a ti se encuentra el norte, en el i, detrás de ti opuesto el sur. Eso, muy bien, entonces lo mismo que yo les decía. Enfrente tenemos el norte y lo contrario del norte, el opuesto es el sur, que es atrás, ¿sí? Adelante norte, atrás sur. Para orientarnos mejor en la superficie de la Tierra, tenemos aquí un globo terráqueo, ¿sí? Vean cómo es. Es casi igual que el de la Tierra, solo que este. Aquí nos van, vamos a ver dos cosas muy importantes. A ver, la primera es que en nuestro globo terráqueo existen dos líneas que pueden, dos líneas, ¿sí? Una que va de norte a sur, que es de norte desde acá arriba, a sur, ¿sí? De norte a sur. Tenemos el norte aquí arriba y el sur acá abajo. Ok, perdonen por la letra, pero es que es complicado dibujar acá. Ok, el norte y el sur. Que esto, este, se divide en dos polos, ¿sí? En el, aquí arriba tenemos un polo, el polo norte, y abajo tenemos el polo sur, ¿sí? Para eso también nos ayudan los puntos cardinales. El polo de arriba, polo norte, y el polo de abajo es el polo sur. A ver, esta línea del polo norte al polo sur se llama el Greenwich, ¿sí? Es, es, se llama Meridiano de Greenwich. Greenwich, ¿sí? Esta línea se denomina Meridiano de Greenwich. Greenwich. Ok, y también tenemos otra línea. Tenemos una horizontal. Ay, espérenme. Lo voy a tratar de hacerlo más recto. Sí, la línea horizontal va del, va del este al oeste. Ok, tenemos el este y el oeste. Este y el oeste, ¿sí? Ok, y esta línea horizontal se llama línea del Ecuador, ¿sí? Línea del Ecuador. Y esto tenemos el hemisferio norte, acá arriba, que es toda la parte de arriba, y el hemisferio sur, que es toda la parte de abajo. Creo que ustedes ya han visto alguna caricatura, película, o algo que esté relacionado con el polo norte o sur. Les voy a mostrar un polo, uno de los polos. Aquí tenemos un polo, ¿sí? Así son los polos. Están cubiertos de hielo, de nieve, ¿sí? Y ahí habitan animales que solo soportan la temperatura fría. Por ejemplo, aquí tenemos los pingüinos, ¿sí? Y que los pingüinos son animales que les gusta vivir en el frío. Se llaman polos. El que se encuentra en la parte superior es el polo norte. Y el que está en la parte inferior, el polo sur. Muy bien. En las zonas más frías de la tierra, aunque las temperaturas en el polo sur son muchas más bajas durante el invierno, no reciben la luz solar debido a estas condiciones. Son muy pocos seres vivos cuando el desarrollo es allí. Muy bien. Gracias. En el polo sur, las temperaturas son muy más bajas, ¿sí? O sea, que hay mucho más frío que en el polo norte. Bueno, todavía nos quedan 10 minutos. Vamos a pasar a la página 64. Página 64. Página 64 dice, los cuatro puntos cardinales son. Vamos a ver si nos acordamos de los cuatro. Los acabamos de decir, ¿sí? Vamos a colocar uno en cada flechita. Los cuatro puntos cardinales son. Vamos a colocarlos. A ver. Norte, sur, este y oeste. Yo también los voy a colocar. Norte. Sur, este y oeste. Ok, muy bien. Ahora dice abajo, dice une con líneas según corresponda. Tenemos polos, ecuador y este, ¿sí? En el primer cuadrito azul dice, puntos cardinales, punto cardinal por donde sale el sol por las mañanas. ¿Cuál será? Polos, ecuador o este. El primero es este, ¿sí? Ahora el de abajo dice, son los extremos de la tierra en que ellos se localizan las zonas más frías. ¿Dónde dijimos que eran los lugares más fríos? A ver, ahorita. Eran los polos. Entonces también unimos a los polos. Nos tiene que quedar de esta manera. Investiga qué es una brújula y para qué sirve, ilustra la ilusión en este cuadro. Eso, muy bien. Gracias. Bueno, como aquí no podemos investigar, vamos a hacer una lluvia de ideas. Y vamos a pensar todos qué es una brújula y para qué sirve. Y luego escribimos nuestra respuesta. Bueno, a ver. Bueno, entonces yo voy a colocar que una brújula es un instrumento. Un instrumento que sirve que sirve para orientarnos y saber los puntos cardinales. ¿Sí? Ok, igual. Recuerden, lo pueden hacer con sus propias palabras si ustedes quieren. El día de mañana vamos a recibir formación ciudadana en los, en el periodo de medio social. Vamos a recibir formación ciudadana, ya que el día viernes no vamos a poder recibirla por entrega de notas. Entonces la vamos a cambiar para el día de mañana formación ciudadana en el periodo de medio social. Y ya se nos va a terminar. Y ya se nos va a terminar. Y ya se nos va a terminar el tiempo. Vamos a dejar para la casa terminar la página 64. Sí, solo la página 64 terminarla. Así que solo hace falta que dibujemos una brújula, dibujar y colorear, ¿sí? Dibujar y colorear una brújula y la actividad 9. ¿Sí? Solo eso debemos de terminar. Termina, mandamos foto de la página 64 cuando la terminemos. Bueno, bueno.